Un autónoma es ciencia para el progreso. El pasado viernes 23 de agosto se llevó a cabo la inducción a 101 estudiantes al semillero de investigación junior. Melanie Messino estuvo ahí para contarnos qué sucede. Melanie, adelante. Hola Carolina, los saludos desde aquí, el edificio de Pogrado, donde estamos a pocos minutos de iniciar la inducción para los nuevos estudiantes que harán parte del semillero de investigación. Este es un espacio dinámico donde todos aquellos estudiantes de nuestra alma mater pueden participar en actividades de investigación. Veamos. Bien, nuestro programa institucional de semillero de investigación permite que nuestros estudiantes no solamente tengan algunas acciones propias dentro del currículo, sino que abran un campo importante a la investigación. Hoy por hoy lo que queremos es empezar un proceso formativo que tendrá varios módulos de trabajo y por supuesto será acompañado por docentes de nuestra institución de alto nivel y por supuesto categorizados por mis ciencias. La inducción al semillero de investigación me ayudó a aclarar varias dudas. Por ejemplo, pensaba que solamente podía hacer una investigación a base del programa académico que estoy cursando en la universidad. Aparte, me enteré de que podemos obtener beneficios económicos y también beneficios intelectuales de los conocimientos que nos estarían brindando los profesores que nos estarán ayudando en este proceso académico. El jueves 22 de agosto se llevó a cabo este encuentro de lectura en donde también obtuvimos donaciones de libro para la Biblioteca de la Universidad Autónoma del Caribe. Melanie Messino pudo hablar con el rector de la universidad y obtener la exclusiva de este evento. Melanie, adelante. Los saludos de la Biblioteca Benjamín Sarta, donde ya inició Café Filosófico liderado por nuestro rector Jorge Senio y donde también los estudiantes podrán donar un libro. Veamos. Hoy retomamos el café filosófico en la Biblioteca de la Universidad Autónoma del Caribe y damos inicio a una campaña de donación de libros que hace parte de Universidad Solidaria. Vamos a donar en esta ocasión una serie de libros de la colección del Centro Nacional de Memoria Histórica que son muy importantes para el programa de Derecho, para el programa de Ciencia Política y también quizás para otras facultades y para toda la ciudadanía. Este es el inicio entonces de una campaña a la cual invitamos a todos los profesores, estudiantes, administrativos, al público en general para que done un libro a la Biblioteca de la Universidad Autónoma del Caribe. Con esto buscamos que nuestros estudiantes tengan ese amor a la lectura, tengan un pensamiento crítico y de reflexión. Uniautónoma es cultura. El jueves 22 de agosto en nuestro campus universitario se llevó a cabo un encuentro cultural en el cual el grupo de rock de Uniautónoma y grupos externos invitados pudieron dar su derroche de talento y darle un día distinto a toda la comunidad estudiantil. Natalia Velázquez, cuéntanos cómo te fue con este cubrimiento. Celebrando el mes de la juventud estuvieron presentándose en nuestra plazoleta agrupaciones de rock y pot como las de Bruno Libonati, Miuras y por supuesto el grupo de pot rock de la universidad, donde se dieron a conocer los grupos culturales con los que cuenta el alma mater para incentivar la participación de los estudiantes y seguir fortaleciendo el arte. Y este fue otro episodio más de Agenda U. Recuerda que mi nombre es Carolina Barrios y conmigo te enterarás de todos los eventos de la Universidad Autónoma del Caribe. Chao, chao.